Música Queridas compañeras, ¿cómo están? Mi nombre es Daphne Rojas Castañeda, soy estudiante de mercado de publicidad y hoy quiero felicitar a todas aquellas mujeres poli, tanto Bogotá, Medellín, CSU, virtual, pregrados y posgrados, quienes al igual que yo tienen el privilegio de ser madres y que día a día luchan por ser las mejores. Feliz Día a la Madre, les desea bienestar universitario, que tengan un lindo día. Bienestar es estar en la vida. Bienestar universitario. También nos ha conocido el riesgo de todo elas MateoÍAPUJA, que es un buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!